¿Qué es lo que nos dice? En una semana va a estar algo provisional, eso ya lo sabíamos, es una conexión, como dijo usted, para que ya quede la escuela y después cuando ya pongan el transformador, no, pero con otras palabras, os están diciendo, ahorita ya va a quedar la escuela y después el transformador, conectada como lo que sea, también ayer nos dieron la información, los de la gente, el 100 amperes, después nos van a poner 200 amperes, y nosotros como mesa directiva y con los directores, o sea, si van a tomar una solución, ustedes van a hacer lo mismo, nada más que la diferencia es que nosotros no lo vamos a pagar, no, lo van a pegar ustedes, mientras, que no hay que hacer la excavación afuera, ponen el postecito, ponen el transformador, ¿o no? ¿Y entonces? Vamos a conectarla Pues ¿Dónde está la persona de CIFE para que venga a darle información? Porque al parecer usted Papá, miren, el día de ayer, pues nos enteramos que la mesa directiva estaba exponiendo su queja, incluso, pues, vamos a decirlo desafortunadamente, en un periódico, yo creo que esas cosas, pues, no deberían de haber hecho, ¿sí? Cuando, bueno, desde hace algunos días se ha estado comentando la necesidad que se tiene Al final, tú hablas de cierto tiempo, 5, 10, 15 días, ustedes son los que están poniendo el tiempo, ¿qué va a pasar a partir de esa fecha? ¿Tenemos que volver a hablar a los periódicos? ¿Tenemos que, en este caso, mesa directiva, dirigirse a la instancia correspondiente para que se dé la solución? ¿Están seguros de los que están diciendo? ¿Ese es nada más? Dejo la pregunta al aire, porque los que están poniendo el tiempo son ustedes, qué bueno que ya, por desgracia, yo creo que a lo que quería decir el director, que no se debió haber hecho eso, pero ustedes no dejaron otra salida, que mesa directiva tuviera que ir a ver a un periódico para que ustedes vinieran aquí, ok, ya se hizo, se hizo de buena o mala forma, ni modo, pero se tuvo que hacer, fue la solución, ya están ustedes a conocer. Gracias a nosotros, el delegado de reacción, así como a los caretos es un periódico caso, reacción para poder reablar.